La Iglesia Cristiana La Familia presenta Un mensaje a la luz de la palabra Con el pastor Bernardo Ríos A continuación Señor Hechos capítulo 20 hermanos versículo 28 por favor Puestos en pie si es tan amable dicen las escrituras de la siguiente manera Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la Iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre Oramos Padre gracias por este día tan especial para nosotros como Iglesia Este día en que podemos reunirnos Partir el pan juntos Tomar el vino juntos En este día que celebramos Santa Cena Señor Ayúdanos Padre queremos hacer tu voluntad servirte Te ruego que este sermón llegue a nuestros corazones Transforme nuestras mentes Ministre nuestra alma Purifique nuestras intenciones Nos lleve a la madurez espiritual como Iglesia Y tu gracia a tu favor sea iluminando Cada pasaje que vamos a ver en la mente y el corazón de nosotros Señor Que pueda ser reconfortante, gratificante Oír el Evangelio Traer a nosotros Padre gozo Paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y que solo das tú Señor a tus hijos Padre Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Pueden sentarse hermanos Hermanos el día de hoy Voy a dar el último tema de una serie de temas libres Que he estado dando Y se titula Ancianos aptos para la Iglesia Ancianos aptos para la Iglesia La razón por la que dejé este tema hermanos Hasta el final De estos temas libres Es porque quería que la Iglesia entienda Hermanos que todos los temas anteriores Que he predicado acá En esta serie de temas libres Es porque todos los ancianos estamos de acuerdo En lo que yo estuve predicando Entonces quería traer este último tema Como el cierre De decir Hermanos no se preocupen Que lo que se está enseñando Está en un orden En que todos lo hemos Vigilado, analizado Y cuidado Una de las quejas hermanos Más recurrentes De parte de las personas Que no son cristianas Es que los pastores O ancianos Somos lobos Vestidos de ovejas Lamentablemente El ministerio pastoral El ministerio de ancianos Tiene muy mala fama en el mundo Se nos acusa de ladrones Porque la gente ofrenda en las iglesias Se nos acusa De mujeriegos Porque ha habido incidentes Donde pastores en el pasado Han caído Con mismas hermanas de la Iglesia Lamentablemente De mentirosos ¿Verdad? De engañar a personas Que no tienen criterio Engañabobos Nos dicen algunas veces Hipócritas Porque quizás Decimos una cosa Hacemos otra En fin De lo peor Lamentablemente hermanos En muchos casos Esto es verdad Y yo creo que el mensaje El día de hoy hermano Nos está haciendo un llamado Para que nosotros Los que somos ancianos De esta iglesia O el que un día Dios lo va a llamar A ser anciano De una iglesia O ser pastor Estemos fuera de esta estadística Que no caigamos En la estadística Que dice que así somos Sino que seamos La excepción Que seamos la diferencia Para que así Podamos cumplir Hermanos ancianos Y pastores Con un llamado Que Dios nos ha hecho Y que ese llamado Pueda dar gloria A Dios En lugar de vergüenza Nosotros tenemos Un grupo de ancianos Hermanos hermanos En esta congregación Que fue fundado Hace 10 años En el 2013 Fue fundado Algunos están ahí En ese grupo hermano Desde que el grupo Inició Se les llamó Desde ese año 2013 Y tienen 10 años En el grupo Y siguen ahí Siguen en el grupo Siguen luchando No son perfectos Pero siguen luchando Siguen esforzándose Para ser de buen testimonio Hay otros Que lamentablemente Comenzaron En el 2013 Y que luego Pues algo pasó Y lamentablemente Pues ya no pudieron Continuar Y por tanto Ya no están En el grupo De ancianos Y luego hay otros Hermanos Que no comenzaron En el 2013 Pero que entraron Después Fueron añadidos Después al grupo Y pues ahora Son parte del grupo Y ahí estamos Por ahora En ese grupo Hermano Luchando Hemos tenido Victorias En el Señor Hemos tenido Logros Hemos Por la gracia Del Señor Logrado hacer Cosas que nos Ha causado Mucha satisfacción Pero también Hemos llevado Nuestros golpes Duros En el grupo De ancianos Hemos llevado Nuestros reveses Y ha sido Pues doloroso En su momento Uno de los problemas Hermano Creo yo Cuando estamos Pensando en personas Para el ancianato Es que muchas veces Vemos a los más Talentosos Vemos a las personas Que tienen más virtudes Y pensamos Y decimos Fulano debería De estar En el grupo De ancianos Pero el pasaje Que vamos a analizar Hoy hermanos Y que es Un pasaje Que habla Por excelencia De los ancianos De una iglesia Que es Hechos 20 Da instrucciones Más que nada Hermano De una actitud Piadosa Y digna De imitar Que debería De estar En nosotros Como pastores Es decir Vamos a ver El día de hoy Que mientras Que las habilidades Son importantes Y las virtudes Son importantes A fin de cuenta Son más importantes En la actitud Piadosa Y el carácter Cristiano De nada sirve Al final de cuentas Todas las virtudes Que uno tenga Si el carácter Es un mal carácter Si da uno Mal testimonio De Dios Del evangelio De nuestra obediencia A los mandamientos De Dios Entonces Quiero explicar Estos cuatro puntos Hermano El día de hoy Este va a ser Nuestro bosquejo Y primeramente Quiero hablar En el punto uno Sobre los ancianos De la iglesia Un poquito Sobre los ancianos De la iglesia Y comentar Algunas cosas Ahí ligeramente Ya hemos hablado Mucho este tema No voy a profundizar En el punto dos Hermanos Quiero hablar Un subtema Que le puse A este punto El pastor principal Debe de ser un ejemplo Para los demás ancianos Es decir Aquel hombre Que de repente Es el principal De una iglesia Debería ser un ejemplo Para los demás pastores De la iglesia En el punto tres Quiero hablar Hermano De las marcas De un grupo De ancianos fieles Vamos a ver Cinco marcas De los ancianos fieles Y por último Hermano Ya para cerrar Y de una forma breve En el cuatro En el punto cuatro Vamos a ver Algunas reglas internas De nuestro grupo local Para que usted entienda Por qué a veces Hacemos ciertas cosas Usted dice Yo no entiendo Por qué los hermanos Hicieron esto Y es porque nosotros Tenemos ciertas reglas Internas dentro del grupo Entonces vamos a ver El punto uno hermanos Los ancianos de una iglesia Vamos a leer Un pasaje hermanos Que es el típico pasaje Donde habla De los requisitos De los ancianos Que es Primera epístola De Timoteo Capítulo tres Verso uno al siete Dice así Dice Palabra fiel Si alguno anhela Obispado Buena obra desea Pero es necesario Que el obispo Sea irreprensible Marido de una sola La mujer Sobrio Prudente Decoroso Hospedador Apto para enseñar No dado al vino No pendenciero No codicioso De ganancias deshonestas Sino amable Apacible No ábaro Que gobierne bien Su casa Que tenga sus hijos En sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia Hermanos? Que la iglesia Entonces Este grupo De ancianos De ancianos Que son el gobierno De la iglesia Como los miembros Que no son el gobierno De la iglesia Deben de funcionar Bajo un mutuo acuerdo Los miembros de la iglesia Deben de someterse En santa paz Y de buena conciencia Al gobierno Establecido por Dios En la iglesia Que son Los ancianos De la iglesia Y que han pasado Por un proceso Por unos ciertos criterios Para llegar a ser parte De este gobierno De este grupo De ancianos La regla Por lo general Hermanos En el Nuevo Testamento Es pluralidad De ancianos Es decir Por lo general Se entiende Que una iglesia No debe de ser gobernada Por un hombre Sino por varios hombres Excepto Cuando una iglesia Quizás Está recién plantada Está recién nacida Y no tiene más Que el plantador No está ahí Nadie más Que el plantador Entonces El plantador Tiene que De alguna manera Luchar para comenzar A formar un grupo De ancianos Que lo ayuden A gobernar De dentro De los miembros Que poco a poco Se van añadiendo Dentro de la congregación El oficio De anciano Presbítero Supervisor Obispo O pastor Son el mismo Esta es la primera Aclaración que quiero hacer Son el mismo Lo repito El anciano El presbítero El supervisor El obispo Y el pastor Son uno Y el mismo Y quiero En esta parte Dar una definición Corta De cada uno De estos nombres Aunque son El mismo Oficio Tienen un sentido Diferente Cuando se define La palabra En sí Por ejemplo El título Ancianos La iglesia Lo tomó En el siglo I Del tipo De gobierno Que existía En Israel Israel Era gobernado Por ancianos Cuando la iglesia Nació Decidieron establecer Este tipo De gobierno Dentro De la iglesia Es decir Designar A un grupo De hombres Que tuvieran Ciertas Características Para que fueran Aquellos Entonces Que vigilaban La iglesia Y tomaban Las decisiones Dentro de la iglesia La palabra Presbítero Que también Quiere decir Anciano Y alguien dirá ¿Y por qué Si anciano Y presbítero Quiere decir Lo mismo? ¿Por qué Tenemos que verla? Porque tiene Un giro Un poco Diferente Ya que Viene de Viene de la palabra Presbúteros Y literalmente Significa Blanco En cana Y no es que Todos los canosos Están aprobados Para el ancianato No Sino que Habla entonces De una cierta Experiencia Y de una cierta Sabiduría Que estas personas Deben Hermanos De reunir Y luego Viene la palabra Episcopo Que es bien Interesante Porque está Compuesta por Dos términos El primer término Epi Y el segundo Término Scopus El primer término Hermano Epi Significa Intensificar Es Actualmente La utilizamos Para decir Que en tal lugar Se sintió Más algo Por ejemplo El epicentro De un sismo ¿Qué quiere decir eso? Que fue el lugar Donde se sintió Más duro Donde inició El sismo El epicentro De la pandemia Que eran los lugares En donde más fuerte Se estaba sintiendo La pandemia Y el término Scopus Que quiere decir Mirar Algo fijamente Entonces cuando tú Pones los dos términos Epi Intensificar Y Scopus Mirar Significa Supervisar O observar Algo De una manera Intensa De una manera Concentrada Por ejemplo La palabra Scopus Es de donde viene Microscopio O telescopio ¿Cómo se usaba Esta palabra Hermanos Antes de que se usara En la iglesia? Un episcopo Hermano Antes de que se usara En la iglesia Porque ya tenía Un uso Antes Se usaba Hermano Para aquellos Encargados De ir a supervisar A un ejército Cuando un ejército Estaba Fuera de la ciudad Acampando Fuera de la ciudad Se mandaba A un general A un episcopos Que fuera Y trajera Un reporte De cómo estaba Ese grupo De soldados Si estaban Alertas Si estaban Bien Disciplinados Etcétera El reporte Era bueno Si estaban Hermanos Desordenados Si había No estaban Preparados Para la guerra No estaban Alerta Entonces Estas personas Recibían Una reprensión Y finalmente Hermano La palabra Pastor Que viene De poimen Y significa Apacentador Alguien Que da De comer ¿Ok? Entonces vemos Todas estas palabras Y sus diferentes definiciones Aplicadas a un solo oficio ¿Por qué no una sola palabra Para definir este oficio? Bueno Porque habla De lo multifacético Que es este oficio Es muy multifacético Ser anciano De una iglesia Implica entonces Gobernar Como gobernaban Los ancianos de Israel Tener sabiduría Y experiencia Como se espera De los hombres Que tienen canas Presbíteros Y ser Quienes Están Supervisando El rebaño Del señor Episcopos Para ver Cómo está La iglesia Y poimen Ser los pastores Que alimentan Entonces al rebaño Con la palabra De Dios Hermano Esto es así A grandes rasgos Que se supone Que nosotros Entendemos Por ancianos De una iglesia ¿Dónde se deberían De buscar los ancianos Para la iglesia? La Biblia dice Que los ancianos Para que gobiernen La iglesia Se tiene que buscar Dentro de las familias De la iglesia Es decir Los mismos miembros Las mismas familias De la iglesia Son los que deben De proveer Y ahí es donde Entra primera De Timoteo Capítulo 3 Para decirnos Si pero no solamente Que sean miembros Sino que deben De reunir Toda esta serie De requisitos No dados al vino No pendencieros No ávaros Que gobiernen bien Su casa Que sepan enseñar Las escrituras Que no sean Unos neófitos Que O sea Y nos comienza A dar una serie De reglas ¿Ok? Pero en sí hermano La hoja de vida Más importante Para poner a un anciano A gobernar la iglesia Es su esposa Sus hijos Su hogar Ahí es donde De ahí es donde Se desprende Si realmente Una persona Puede ser puesto O no La persona Lo tiene que anhelar Es cierto Porque dice Que el que anhela Obispado Buena obra desea Pero la iglesia Lo tiene que aprobar Si tú lo anhelas Pero nosotros A lo mejor No lo aprobamos Por tu testimonio O tú lo anhelas Y nosotros lo aprobamos Y entonces reúnes Todos los demás requisitos Y eso Produce entonces Que sea Una persona apto Para ser un anciano De la iglesia Como se ponen A los ancianos De la iglesia Se buscan De entre los miembros De la iglesia Y los que ya son Autoridades De la iglesia Deben de imponerle Las manos De buena conciencia Diciendo Hasta donde nosotros Sabemos Esta persona Es apto para ser Es apto para ser Un anciano De la iglesia Y note que dije La frase Hasta donde nosotros Sabemos ¿Por qué? Porque nosotros No conocemos el corazón Nosotros no podemos Juzgar las intenciones Más profundas De una persona De hecho Judas estuvo Entre los apóstoles El Señor Jesús Lo sabía Pero los demás apóstoles No lo sabían ¿Ok? Eso quiere decir Entonces que un anciano Puede fallar Porque nosotros Cuando ponemos Ancianos No los ponemos Infaliblemente Porque no somos Dios ¿Ok? Cristo cuando puso A Judas Lo puso con un propósito Dentro del ministerio Entonces hermanos Esto es así A grandes rasgos Lo que nosotros Podemos ver En este tema De los ancianos Así Por encima Ahora Aquí es donde Realmente vamos A entrar en el tema Hermano Donde ya Vamos a comenzar A analizar Que el pastor Principal Porque como dijimos Debe de haber pluralidad Siempre Pero también Debe de haber Alguien que de alguna Manera Tome La última palabra En asuntos Que no se pueden definir Y aquí es donde Vamos a ver El punto dos hermanos El pastor principal Debe de ser un ejemplo Para los ancianos Es decir Para el grupo de pastores Que están con el Pastoreando la iglesia El principal Debe de ser un ejemplo Y para eso Quiero que me acompañe Por favor Ahí en Hechos 20 Donde comenzamos a leer Pero vaya al verso 17 ¿Ok? Y vamos a leer Hasta el 27 Hechos 20 17 al 27 Y leemos juntos Hermanos Dice Enviando pues Desde Mileto A Éfeso Hizo llamar A los ancianos De la iglesia Cuando vinieron A él Les dijo Vosotros sabéis Como me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré en Asia Sirviendo al Señor Con toda humildad Y con muchas lágrimas Y pruebas Que me han venido Por las acechanzas De los judíos Y como nada Que fuese útil He rehuido De anunciaros Y enseñaros Públicamente Y por las casas Testificando A judíos A gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Ahora He aquí Ligado yo En espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me da testimonio Diciendo que me esperan Prisiones Y tribulaciones Pero de ninguna cosa Hago caso Ni estimo preciosa Mi vida Para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio Del Evangelio De la gracia de Dios Ahora He aquí Yo Sé que ninguno De vosotros Entre quienes he pasado Predicando el reino De Dios Verá más mi rostro Por tanto Yo os protesto En el día de hoy Que estoy limpio De la sangre de todos Porque no he rehuido Anunciaros Todo el consejo De Dios Que en esta parte Hermanos No vamos a analizar Detalladamente Solamente quiero Mencionarle Cinco cosas En las que el pastor Principal Debe de ser ejemplo Para los demás ancianos Que están con él Pastoreando la iglesia Cinco cosas Vamos a mencionarlas Una por una Y yo voy a leer Así brevemente Partes del pasaje Que leímos Sin ir necesariamente En orden Número uno Ejemplo en conducta Y eso lo tomé De la parte que dice Ustedes saben Cómo me he comportado Entre ustedes Desde el primer día Que entré a Asia Desde el primer día Y cuando Pablo dice Desde el primer día Se está remontando A hace tres años Porque tres años Fue lo que duró El ministerio de Pablo En Éfeso Este es un resumen breve Que Pablo va a dar De tres años De tres años De ministerio Como pastor en Éfeso Y les dice Ustedes saben Los tres años Que yo he estado acá Con ustedes Pastoreando Y cuidando esta iglesia Que se plantó acá Desde el primer momento Ustedes saben Yo cómo me he comportado Yo me he Pablo está implicando Me he comportado A la altura Como debe de ser Un anciano Un anciano Debe de ser Irreprensible Es un poquito feo Hablar de uno mismo Y elogiarte a ti mismo Porque hay un proverbio Que dice Alábete el labio extraño Y no tus mismos labios Pero quién mejor Que Pablo Tenía autoridad Para decir Y hablar de sí mismo Un hombre tan súper dotado Que sin embargo Al final de cuentas Acababa diciendo Más el que se gloría Gloríese en el Señor Segunda de Corintios 10.17 Pero el punto acá hermanos Es que Pablo Sin ser perfecto Porque ningún pastor Principal es perfecto Era irreprensible Tenía un buen testimonio Había tenido Un buen testimonio Y esa es la razón Por la que Pablo En primera de Corintios 11.1 Dice Sed imitadores de mí Como yo soy imitador De Cristo Cristo finalmente Era el modelo de Pablo Por tanto Podías de alguna manera Confiar en Pablo En su criterio En su sabiduría Y en su testimonio Porque tú descansabas En el hecho de que A quien quería agradar Era Cristo Y esta es la razón Por la que el pastor Sin ser perfecto Se le puede extender Un voto de confianza Cuando tú alcanzas A discernir Hasta donde alcanzas A ver El deseo que tiene De agradar a Dios El deseo que tiene De explicar las escrituras De presentarse Como un obrero aprobado Que no tiene De que avergonzarse ¿Ok? Y eso es lo que Está diciendo Pablo Entonces Número uno Yo como pastor De esta iglesia Debo de tener Mi familia Mi vida personal Mi matrimonio La crianza de mis hijos En orden Hasta donde yo pueda Ya voy a llegar ahí Para que yo le pueda decir A los demás ancianos Que están pastoreando Conmigo en la iglesia Hermano Corrija a su esposa En esto Hermano Corrija a sus hijos En esto Es porque yo Les estoy dando El ejemplo a ellos Porque si no Que me contestarían Los hermanos a mí Corríjala usted primero A la suya Ordene primero A su hijo A su hija Y luego venga A decirme De mis hijos Entonces esta es La primera parte Hermano En donde Pablo Se presenta Ante los ancianos Que manda a llamar Porque ya se va A despedir de ellos Y les dice Ustedes saben Cómo me he comportado La segunda cosa Hermano En la que Pablo Se presenta Como ejemplo De los ancianos Y que uno Debería de ser También como Pastor principal Es ejemplo Pablo en humildad Lo tomé De la parte Que dice Sirviendo al Señor En humildad Con muchas lágrimas Y pruebas Pablo a pesar De su preparación Y a pesar De que está Hablando de sí mismo Porque finalmente Todo lo que él es Lo es por la gracia De Dios Es un hombre Humilde Pablo un hombre Muy preparado Era un hombre Muy humilde hermanos Y el pastor principal Debe de dar ese ejemplo De humildad A los demás ancianos Porque uno puede hermano Caer en orgullo Si uno no se cuida hermano Porque quizás Sabes algún tema O estás aquí En público hablando Y eso de alguna forma Trae una cierta Un cierto prestigio La gente te busca Para hacerte preguntas difíciles Y tú se las contestas Y de repente Wow Cómo sabe Entonces Es peligroso hermano El pastor debe de cuidar Mucho su corazón De no caer en orgullo El pastor no debe de ser Un hombre soberbio Arrogante Mal encarado Inaccesible Grosero Que humilla a los demás Por su conocimiento O por su posición Como pastor No El pastor debe de ser Alguien que reconoce Sus fallas Que se pone al nivel De quien sea Inclusive del miembro Más nuevo De la iglesia Del que pecó De quien sea Y puede comprender A esa persona Y esa misma humildad Entonces debería de transmitir Al resto de los ancianos Para que el resto De los ancianos Sean perdonadores Reconciliadores No altivos No soberbios Como diciendo Ah yo soy el que Pertenezco a la mesa directiva Yo soy el que Aquí toma las decisiones Junto con el pastor Y los demás Yo soy más que ustedes No El pastor debería de ser Un ejemplo en humildad De los demás hermanos El pastor no debería Tener problema Con relacionarse con todos No tener favoritismos Con nadie Amar a todos por igual Yo por eso Cuando hay una fiesta Tengo la costumbre De irme a sentar Un ratito a todas las mesas Y no estoy diciendo Que todo mundo Tiene que hacer eso Pero me gusta Como tratar De relacionarme Con la gente Acercarme A saludar a todo mundo Y darle también De mi amor Y de mi atención A todas las personas Pero sobre todo Quien es nuestro ejemplo En la humildad Nuestro ejemplo en la humildad Aprendí Aprended de mi Que soy manso Y humilde de corazón Quien fue el que dijo eso Cristo Tres El tercer ejemplo hermanos Que un pastor principal Le debe dar Al resto de los ancianos Es ejemplo De constancia En la predicación Y eso lo tomé De la parte que dice Nada que fuese útil He rehuido De anunciarles Y enseñarles Públicamente Y por las casas El pastor principal Hermano Debe de ser Un arduo Trabajador De la predicación Se debe de ver El crecimiento En la predicación Del pastor principal De tal manera Que le sirva de ejemplo A los demás pastores De la iglesia Se imagina Que yo no los inspire A estudiar Que yo no los inspire A leer las escrituras Porque cuando oyen Mi sermón Dicen Para predicar Como el pastor Debería entonces Hermano uno Ser un estudioso De las escrituras Que sabe trazar Su sermón Que se sabe Comunicar Que se ve Que estudió Que se ve Que se prepara Para que pueda Entonces inspirar A los demás ancianos A crecer También en la predicación Pablo dice Que él predicaba Públicamente Que él predicaba En las casas Que nada Que fuera útil Lo dejaba fuera Tal parece Que el sentido Del pasaje Es como que Pablo Pasaba pensando En la predicación Pablo dice Que cosa Me hace falta Enseñar aquí Que cosa Me hace falta Corregir aquí Que cosa No hemos hablado aquí Ese es el sentido Del pasaje Porque Pablo dice Nada que fuese útil Yo he rehuido De anunciarlo Era un predicador Hermano Nato Prácticamente Brotaban de sus poros Las escrituras Y eso Debería de ser Un ejemplo Entonces Para nuestros demás Pastores El pastor principal Que es el que está Predicando Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Debería de llegar A un punto En donde decir Yo confío Que si un domingo No predico Cualquiera de ellos Tiene la capacidad De predicar Se le ha dado ejemplo Se le ha dado tiempo Para que crezca Y por tanto Debería de poder Hacerlo Debería de contagiar Al resto de los ancianos Con este deseo De ser un expositor De las escrituras Yo eso es lo que Me propongo hacer No sé si lo estoy logrando Con toda confianza Me pueden decir Pastor usted no me inspira Tiene que Póngase pilas pastor Porque la verdad Lo veo predicar Y no me dan ganas De predicar Ya voy a llegar ahí En donde ustedes Nos tienen que pedir cuentas A nosotros Cuatro El cuarto ejemplo En que el pastor principal Debe de ser Hermano ejemplo De los demás Es en el celo Por el evangelio Ejemplo en celo Por el evangelio Lo tomé de la parte Que dice Testificando a judíos Y a gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo El pastor Debe de ser Alguien hermano Que es Cristo céntrico Que llama Que llama A las personas Al arrepentimiento Al discipulado A la santificación Que está Constantemente Preocupado Por la salvación De las personas Parece que Pablo Hermano Era alguien Muy exhaustivo Y le gustaba siempre La pureza Del evangelio No le gustaban Las mezclas Del evangelio Pablo estaba En contra De las enseñanzas Superficiales A él le gustaba Profundizar En estos temas Si yo nada He rehuido A predicarles A ustedes Sobre todo Acerca del Arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Entonces Una marca Hermano Mire A mí me gusta Mucho esto Cuando yo veo A una persona Apasionado Con Cristo Eso a mí Me llama mucho La atención De una persona Apasionado Con Cristo Tengamos cuidado Porque podemos Confundir Al que está Apasionado Con el ministerio O con el don O con el talento Y pensar Que está Apasionado Con Cristo No El que está Apasionado Con Cristo Hermano Lo irradia Su carácter Su forma De ser Los frutos Que da La humildad Que tiene Para pedir Perdón Para reconciliar Para buscar La paz Para crecer Espiritualmente Y dar frutos Dignos De un creyente De un hijo De Dios Entonces hermanos Creo que Todo pastor Debería de ser Un apasionado Con Cristo Un apasionado Se le debería De notar Se debería De sentir Que cuando Él ora Se siente Diferente La oración De los demás Se debería De sentir Que cuando Él adora Se siente Diferente La oración De los demás No estoy Diciendo Que los demás Menos Que se sienta Menos Que ellos Saben orar Menos Que ellos Adoran Con menos Intensidad O con Indiferencia No Pero el pastor Debería De sentar Un precedente En como Se hace Así se Adora Así se Ora Así se Leen las Escrituras Porque Mi pasión Brota De mi Amor Por Cristo Yo no Sé usted Hermano Pero Yo Una de las Cosas Que le Diría Es Debe De entender La obra Que el evangelio Hizo En usted Porque Vemos a muchos Cristianos Hermano Tan débiles Que están Flaqueando Constantemente En su vida Espiritual Que no se Definen No hay pasión Ahí hermano Ahí no hay Pasión Por Cristo La pasión Por Cristo No se puede Fingir Hermano Eso brota De dentro De nosotros Y por último Ejemplo En sufrimiento Esa es La quinta Forma De Inspiración Que un Pastor Debe dar Al resto De los Pastores Ejemplo En sufrimiento Lo tomé De la parte Que dice Me voy A Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de Acontecer Salvo Que el Espíritu Santo Me da Testimonio Que me Esperan Prisiones Y Tribulaciones A Pablo No se le Dijo Irás A Jerusalén Y allá Lo mejor Está por Venir Para tu Vida No A Pablo Se le Dijo Irás A Jerusalén Y te Habrá Persecución Te querrán Matar Habrá Prisiones Y que dijo Pablo Hermano No recibo No Pablo dijo No Yo en nada Estimo Mi vida Preciosa Si allá Hay sufrimiento Y eso es lo que el Señor Quiere para mí Pues así sea Así sea Entonces Aquí habla hermano De como Pablo Inspira a estos ancianos Se está despidiendo De ellos Les está diciendo Yo voy a ir a Jerusalén Y lo que me espera Ya es sufrimiento Y de alguna manera Les está diciendo A ellos también El ministerio es sufrido Ancianos Que están aquí El ministerio es sufrido Si o no El ministerio es sufrido Y Pablo dice Nos toca sufrir Y hay que sufrir Dignamente Si es que esa es la voluntad Del Señor Entonces El pastor Debe de ser un ejemplo En este sentido Para el resto De los ancianos Cuando vienen Los golpes Que azotan la iglesia Los problemas Que surgen Dentro de la iglesia Las tormentas Que se levantan Dentro de la iglesia Los ancianos Podrían decir Suframos juntos Con el pastor Porque él está sufriendo Dignamente Como se debe de sufrir No dijo Ay ya creo que Dios No me llamó Cerremos esto No el pastor Está diciendo Que oremos Confiemos en Dios Confiemos en la soberanía Del Señor En medio de esta tormenta Entonces el pastor Debería de enseñar A los demás hermanos A sufrir en el ministerio Sin amargarse Sin amargarse Y sin quejarse Sino sufrir Orando Esperando en Dios Teniendo una confianza Una tranquilidad En Dios No estoy diciendo Con esto hermano Que usted nunca Lo va a ver a uno Preocupado No estoy diciendo eso Porque incluso Pablo En segunda de Corintios 11.28 Dijo que él estaba Muy preocupado Por las iglesias Si uno se puede Preocupar Se puede uno Angustiar por un asunto Pero ese no es El hábito de vida Bajo el cual vive El pastor Un hombre siempre Angustiado Siempre preocupado Siempre deshecho Que no sabe que hacer Temeroso En lugar de enfrentar El sufrimiento Estoicamente Y decir El Señor está con nosotros Esto va a pasar Aguantemos Y el Señor Obrará Estad quietos Y veamos la salvación Del Señor Dijo Pablo De ninguna cosa Hago caso Ni estimo mi vida Como preciosa Para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Es decir Hay que sufrir Pero al mismo tiempo Hay que tener gozo Se puede sufrir Y tener gozo Al mismo tiempo Por ejemplo Viene un problema ¿Nos causa sufrimiento? Si ¿Nos debería de quitar el gozo? No Porque nuestro gozo Viene de Cristo Y Cristo está con nosotros Y estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Vea esa ambivalencia Ahí en esos dos términos Hermano Usted puede decir Legítimamente En una situación Estoy sufriendo Una situación Y al mismo tiempo Decir Y al mismo tiempo Tengo contentamiento En Dios Y estoy gozoso En Cristo Entonces el pastor Debe enseñar A los ancianos A sufrir también Y ahora si Cinco marcas Entonces De los ancianos saludables Rapidito Cinco marcas Igual Hechos 20 Y aquí es donde Vamos a leer Nuestro texto base 28 Pero al 35 Y voy a ir cerrando Un poco rápido Esta parte Marcas de un grupo De ancianos saludable Hechos 20 28 al 35 Por tanto Mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Se ha puesto por obispos Para apacentar La iglesia del Señor La cual él ganó Por su propia sangre Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de vosotros mismos Se levantarán Hombres que hablen Cosas perversas Para arrastrar Tras y a los discípulos Por tanto Velad Acordándoos Que por tres años De noche y de día No he cesado De amonestar Con lágrimas A cada uno Y ahora hermanos Os encomiendo a Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para sobre edificaros Y daros herencia Con todos los santificados Ni plata Ni oro Ni vestido De nadie codiciado Antes vosotros sabéis Que para mí En lo que ha sido necesario A mí y a los que están conmigo Estas manos Me han servido En todos enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar las palabras Del Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado Es dar que recibir Ok Cinco marcas Hermano Vamos a ver aquí Igual No vamos a ir Frase por frase Solamente vamos a tomar Unas La primera marca Hermano De un grupo De ancianos Saludable Es hermano Que se cuidan Ellos primero Primero se cuidan Ellos espiritualmente Dice Mirad Por vosotros Mismos Entonces Unos ancianos Fieles de una iglesia Hermanos Son aquellos Que empiezan Por sí Mismos Porque tienen Que empezar Por sí mismos Tienen que cuidarse Que están leyendo La escritura Que están orando Que están creando A sus hijos Como manda la Biblia Teniendo sus matrimonios Ordenados Porque precisamente Si no hacen eso No tienen autoridad Para corregir a nadie Entonces Como son puestos En un puesto De autoridad Valga la redundancia Y su deber Es corregir A los demás Su deber Es presentarse Como ejemplo Y deben de comenzar Por sí mismos Su testimonio Debería de ser Digno de imitar Hasta donde cabe Porque sabemos Que no somos perfectos Pero hasta donde Vemos a un anciano Luchando por hacer Bien las cosas Su testimonio Y su vida Debería de ser Digno de imitar Los miembros De la iglesia Están en todo Su derecho De cuestionar A los ancianos En todo su derecho Usted puede cuestionar A un anciano Porque su esposa No se conduce Sabiamente en la iglesia Porque no se porta A la altura De una esposa De anciano Usted está En todo su derecho De cuestionarme A mí Si un día Usted ve a mis hijos Diciendo malas palabras Por ejemplo Pastor Sus hijos Dicen malas palabras Venga y dígamelo O al hijo De cualquier otro anciano Hermano Oímos a su hijo Decir una mala palabra Los miembros De la iglesia Están en todo Su derecho Hermano De venir Directamente Y corregirnos Una mala actitud Que vean En nosotros Porque ustedes Como miembros Hermano Lo que están esperando Es que nosotros Seamos ejemplo Entonces por eso Es que están En su derecho Nosotros Nosotros como ancianos Tenemos privilegios Pero con esos privilegios Vienen responsabilidades Y una de esas responsabilidades Es dar cuentas A la iglesia Dos Una segunda marca De un grupo De ancianos saludables Es que cuidan La iglesia Leemos la parte Que dice Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Se ha puesto por obispos Para apacentar La iglesia del Señor La cual él ganó Con su propia sangre Después de cuidarte A ti mismo Y a tu familia Y tu vida espiritual Entonces tienes El derecho De cuidar la vida De los demás Sin hacer acepción De personas Sin favoritismos Estás cuidando La iglesia del Señor Que él ganó Por su sangre Por lo tanto Debes de tener Mucho cuidado Con como tratas A todos los hermanos Porque los ganó Cristo Con su sangre Una de las características Hermanos De una familia De ancianos saludables Es decir Mi esposa Mis hijos Y todo Es que debemos De tener comunión Con toda la iglesia Porque el anciano No fue puesto Solamente para cuidar A unos de la iglesia Sino a quienes Por quienes De los que están aquí Murió Cristo Y son hijos de Dios Todos Entonces Esa familia No debería ser Una familia sectaria Que solamente Se junta con Mengano O perengano Porque entonces Las demás personas Pueden murmurar Y decir Esa esposa De ese anciano Yo ni la conozco Yo jamás He hablado con ella Nunca en mi vida No sé ni qué piensa Ni cómo es Ni cómo es su carácter Ni de si es piadosa o no Porque Nunca he probado Su carácter realmente Si es piadosa o no Ni la conozco Es más Debe de su carácter Debe de ser Debe de ser hecho Este cuidado Entonces Este trabajo Con mucho cuidado Porque no somos Dueños del rebaño Cristo la compró Con su Sangre Yo lo máximo Que he derramado Por esta iglesia Algunas veces Son lágrimas Pero nunca sangre Nunca Porque el que la compró Es el Señor Mi deber es cuidarlos A todos Y alguien diría Si pero usted es el principal Es deber de usted Relacionarse con todos Y hablar con todos La Biblia no dice eso La Biblia dice Que todos los que son Pastores de la iglesia Ancianos de la iglesia Tienen el deber De cuidar La iglesia de Cristo Tres Un grupo de ancianos Fieles Hermano Enseña la verdad Y corrige el error Lo tomé de la parte Que dice Yo sé que después De mi partida Entrarán en medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Los ancianos fieles Hermano No les debe de temblar Las piernas Cuando se trata De señalar a falsos maestros O falsas doctrinas Si es un hombre temeroso Apocado Miedoso No es apto Para el ministerio Si quiere ser fiel A las escrituras Debe de ser un hombre valiente Porque Pablo les dice Incluso De entre ustedes mismos Le está diciendo A los ancianos en Éfeso Se levantarán Personas que se aparten Y que debemos De hacer Cuando eso suceda Tener carácter Pararnos firmes Lo primero que sucede Cuando un anciano Tropieza Es que como que Te quiere sacudir Porque tú no estás esperando Que él tropiece Entonces su tropiezo Ya de por sí Te sacude Ahora si se aparta Y comienza a ir En contra de la escritura Lo que tienes Es que afirmarte Y reprenderle Porque o agradamos Al hombre O agradamos a Dios Pablo dijo Si yo agrado Al hombre Dejo de ser Siervo de Dios Claro Como vivimos Bajo la filosofía De no juzgar La filosofía Moderna De no juzgues Entonces muchos Ancianos dicen No porque Si me empiezo A señalar No hay que Criticar al pastor Yo mejor Me limpio las manos Si al pastor De por sí Ya lo conocen Como un juzgón Y que le tira A los falsos maestros Que lo haga él A mí déjenme Otros temas Así suavecitos Cuatro Una marca De un grupo De ancianos saludables Debe de cuidar De no desviarse Y de entre vosotros También se levantarán Hombres que hablen Cosas perversas Para arrastrar Tras sí A los discípulos Debe de cuidarse Mucho un anciano De cuidar Su vida espiritual De cuidar Su familia Porque puede Desviarse Los ancianos No son infalibles La historia dice Algunos eruditos No están de acuerdo Pero la historia dice Que Nicolás Uno de los siete Diáconos Que se eligieron En hechos Para ser El que estaba A la par De los apóstoles Trabajando con ellos Se desvió Y creo esa secta De los nicolaitas Dicen algunos Que era una secta Que amaba La fornicación Los excesos Las orgías Algún historiador De la iglesia Los describió Como cabras salvajes Gente que ya Se corrompe En su entendimiento Y es capaz De hacer Cosas perversas Y terribles Un anciano Puede caer En eso Que delicado Es esto Y Pablo Hermano No está diciendo Por si alguno Pablo está diciendo Se levantarán Aún De ustedes Y harán daño Al rebaño Precisamente Por la influencia Que a veces Tienen Cuando una persona Cae Entre más Influencia Tiene Más daño Hace al rebaño Por ejemplo Aquí hemos tenido Caídas De ancianos Y nos hemos estremecido Como usted No tiene una idea Pero entre más Importante O relevante Hubiera sido El que cayó Más daño Hace Cinco Otra característica Hermano Y la última De un grupo De ancianos Fieles Es que deben Estar siempre Alerta Por tanto Velad Acordándonos Que por tres años Noche y día No he cesado De amonestarlos Es decir Siempre debe Estar alerta Un anciano Un anciano Debe de estar Espiritualmente Bien Siempre Siempre Un anciano No puede ser Una persona Hermano Que depende Mucho De sus emociones Que es una persona Doble ánimo Que depende De temporadas Que a ciertas Reuniones Si va a venir A otras reuniones No va a venir No porque Él es el que va a recibir Los golpes De las caídas En la iglesia Como le van a afectar Esas caídas A un anciano Si no es un hombre Estable Si no es un hombre Firme Que está alerta Constantemente Hermano Vigilando su vida Independientemente De la temporada Que una iglesia Esté pasando Los ancianos Son llamados A estar Firmes Como unos Robles Ah es que ya Me entró La depre Por un problema Que hubo en la iglesia Si nos podemos Angustiar Pablo dijo Derribado Pero no Destruido Cuando se le venía Todos esos Vendavales A Pablo Encima Y la persecución Por ser apóstol Derribado Pero no Destruido Que se quería decir Yo me levanto Y sigo adelante Entonces es importante Hermanos Ancianos Que estén Siempre alerta En esta última Quinta Marca De un Grupo Fiel De Ancianos Ok Y ahora si Terminamos Con el cuarto Punto Reglas internas Del grupo De ancianos Y ya Esto es breve Quiero mencionar Rápidamente Algunas cosas Sobre cómo Operamos Hermano Por ejemplo Una decisión Del grupo Es una decisión De todos Eso es algo Que ustedes Tienen que saber Hermano Una decisión Del grupo Es una decisión De todos Cuando nosotros Les damos Un comunicado Aquí en la iglesia Hermano Eso quiere decir Que ya Todos estamos De acuerdo El error Que usted puede Cometer Después del comunicado Es jalarse A un anciano Allá a una esquinita Y tratarlo De convencer Que nos haga Revertir La decisión Porque incluso El anciano Que haya dicho Yo no estoy Muy de acuerdo Pero finalmente Si el grupo Lo acepta Pongo mi sello De que así es Ese anciano Tiene que defender La decisión No tiene que decir Ah no es que a mí Me obligaron Yo no estaba de acuerdo A mí me obligaron Los demás Pero yo realmente Dentro de mí No quería No Si esa es una postura De un anciano No está apto Para el grupo De ancianos Porque nos causa División Es un orificio Un filtro A través del cual Los miembros Pueden venir A cuestionarnos A todos Entonces tengamos Cuidado ancianos Porque cada vez Que vamos a dar Un comunicado Si hemos tomado Una decisión En la mesa Ahí es donde Usted tiene que decir No No después Y esto lo saben Por eso lo estoy hablando Porque es un acuerdo Que tenemos ya No es que ahorita Ellos se están enterando Pero usted debe De saber hermanos Entonces que cuando Hay una decisión Del grupo Es una decisión De todos Incluyendo aquel Que quizás No estaba 100% de acuerdo Pero cuando se aprobó Ahora tiene que Defender esa decisión No criticar O atacar Esa decisión Sino defenderla Como si hubiera sido Idea misma De él Entonces esto se lo digo Hermano Porque esto evita Murmuración Dentro de la iglesia Porque siempre Habrá miembros Dentro de la iglesia Que quieran incitar Una división Dentro del grupo De ancianos O voy a llamar A fulano Con él tengo más confianza A ver si él le dice Al pastor que está mal Si tú lo llamas Esa persona La respuesta Que te debe dar Es pelear contigo Para defender La decisión del grupo No ponerse a murmurar Contigo sobre la decisión Del grupo Dos Segunda regla Tenemos discreción Pero no secretismo Hay cosas personales Y confidenciales Que usted nos contará Que nadie las va a saber Porque hay discreción Dentro del grupo O al menos Así debería de ser Debe de haber discreción Entre nosotros Pero no cuente hermano Con un secretismo De que usted está Murmurando de la iglesia O murmurando De otro anciano O quejándose Con todo mundo Armando divisiones Y que venga hermano A decirnos Lo típico Esto Llamas a un anciano Aparte Porque es el de tu confianza Es el que tú crees Como que te lo puedes enredar Lo llamas aparte Y le dices Mira te voy a decir algo Pero dos cosas te pido En primer lugar Que no se las comentes A nadie Y en segundo lugar Que no menciones Mi nombre No menciones Mi nombre Que yo dije esto Entonces ¿Cuál debe de ser La respuesta del anciano Cuando le contesta A esa persona? Le debe decir Mira Si es algo Confidencial tuyo Cuenta con mi discreción Personal tuyo Si es algo Que envuelve a terceros No me lo comentes Porque yo lo primerito Que voy a hacer Es decírselo a la mesa directiva No me lo comentes Ahí quédatelo Ahora si me lo comentas Quiero que sepas Que yo mañana mismo Voy a llamar al pastor Y a los ancianos En una reunión Y voy a decir que tú Mencionando tu nombre Tú dijiste esto Hermanos Porque eso De que te cuentan algo Pero te dicen No lo digas Y no digas mi nombre Eso es murmuración Eso es cizaña Eso es malas intenciones Ya en los ancianos Ya no habemos jovencitos Hermano Ya no Ya en los ancianos Ya todos somos cuarentones Ya no nos chupamos El dedo tan fácil Hace unos 15 años Cuando empezó la iglesia Tal vez algunos Podían venirnos a enredar Y marearnos Y decir El pastor hace lo que yo digo Ya no Y la tercera regla hermanos Es No le ponga quejas A un anciano De otro anciano Si usted tiene un anciano Que es de confianza Y usted tiene otro anciano Con el que no se lleva O nunca le habla Es cosa que está mal Entonces Y resulta que usted Comienza a tener diferencias Con un anciano Y usted llama a su anciano De confianza Para ponerle una queja A este anciano A Del anciano B Eso es cizaña La Biblia dice claramente Tú tienes un pecado O un problema Con un hermano Llámalo Y estando tú a solas Con él Habla con él Entonces yo siempre Les aconsejo eso hermanos No dividamos El grupo de ancianos El deber de la iglesia Como miembros Es cuidar Que el grupo de ancianos Estemos saludables Que estemos bien espiritualmente Que estamos leyendo La Biblia Que estamos creciendo En la predicación En nuestra espiritualidad Que tenemos bien Nuestra familia En lugar de intentar Dividirnos Con cosas personales Y conflictos Ya personales De carácter A lo mejor Usted es una persona Insoportable Y esa es su forma De ser de usted Y usted cree Que ganándose Algunos ancianos Con usted Y dividiéndolos Entre ellos Puede debilitar El grupo Y armar caos Y desorden Dentro de la iglesia Porque a lo mejor Ya ese es el modus vivendi De usted Ser una persona Problemática Eso Ancianos Nosotros no lo debemos De permitir Y por último No admitimos Acusaciones Contra los ancianos A la ligera Porque esto Es lo que dice La Biblia Cualquiera puede Traer una acusación Contra un anciano Pero lo sabio Es tener los criterios Que la escritura Manda Por ejemplo Primera de Timoteo 5.19 Dice Contra un anciano No admitas acusación Sino con dos O tres testigos Este es un criterio Bien importante Un criterio bíblico Cualquiera puede Decir algo Si Pero debe de haber Pruebas Debe de haber testigos Se debe de comprobar Esa acusación Si no es acusación Realmente es solamente Una acusación Tome en cuenta También de quien viene La acusación Por ejemplo Si hubiera aquí Que no hay Pero si hubiera aquí En la iglesia Un miembro de la iglesia Que es bien problemático Que le gusta hablar mal De todo mundo Ese es como su marca Hablar mal de los demás No se lleva bien con nadie Es problemático Nadie lo soporta Y un día viene a hablarte mal De un anciano ¿Tú qué vas a pensar? Pues si viniera de otra persona Tal vez yo estaría más conmovido Pero viniendo de ti Déjame ver Déjame llamar al anciano Del que estás diciendo esto Y confrontarlo contigo Para ver si es cierto Conclusión Hermanos Oren por nosotros Pídanos cuentas Y exíjanos crecer Si ustedes nos ven Que no estamos creciendo Llámenos la atención Hermano ¿Qué están haciendo? Los vemos mal espiritualmente Los vemos desordenados En su familia ¿Qué están haciendo ahí gobernando? Ustedes no deberían De estar gobernando Quítense Dejen el lugar Alguien más Oremos Comparte Suscríbete Dale like Gracias por tu sintonía Hasta la próxima Bendiciones Música Música Gracias por ver el video.